¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy no es un vídeo al uso, hoy es una noticia. El ganador de la Isla de Man en amateur, Víctor López, no tiene moto para competir este año en el TT. Ya sabéis que en la Isla de Man se compite primero como amateur y luego das el paso a los profesionales. Si ganas en el amateur ya no puedes repetir en esa categoría y si corres el profesional no puedes correr el amateur. El paso natural de Víctor López, ganador del amateur el año pasado, primer español en la historia que lo hacía, era ir este año al TT con los profesionales. Su equipo le había prometido moto, pero no tiene moto. Voy a hablar con él para conocer los detalles porque está a punto de renunciar, no a defender título porque sería en otra categoría, pero la Isla de Man está a punto de perder la participación de quien la ganó el año pasado en la categoría junior, en la categoría amateur. Ahora voy a hablar con Víctor López, pero quiero recordaros que están a la venta ya las últimas entradas para el Teatro de Jerez el día 27, ya sabéis, de 8 a 9 y media. Nos ponemos allí, Óscar Aro, Diego Alacabi y yo con algún invitado. Van a ser buenos, lo que pasa que estamos dedos cruzados para que las agendas coincidan y respondan y es la primera fiesta del canal en este año. Hicimos la última de Cheste, fue un fiestón, repetimos este año inaugurando temporada en Jerez en los teatros. Así que últimas entradas, daos prisa que si no, vuelan. Y ya está, me voy, hago la maleta y me voy a ver a Víctor López. No va a correr la isla de Man, el Tete. Flipo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, Víctor, hola. ¿Qué pasa, Nico? Antes de nada, pero me viene muy bien ese grito de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? He quedado contigo porque no tienes moto para correr el Tete. Tú has ganado el campeonato amateur, eres el primer campeón español en la isla de Manta Data, ya no puedes volver a correr en esa categoría. Eso es. Y tu siguiente paso sería hacer el Tete en profesional y ahí no tienes moto. Me he quedado ahí un poco en tierra de nadie. Esta es la situación. Pues explícame un poco por qué no tienes moto. Buena pregunta, Nico, tío, porque al final justo ganas, ganas al final con Vuelta Récord. O sea, no ha sido una victoria de esta, bueno, de chiripa, ¿no? O sea, has ganado de manera contundente y es más, el propio director del Tete, Paul Phillips, yo sabía su nombre pero no sabía quién era personalmente, ¿no? Y justo en el momento de la victoria, tal, ahí con todo el guiri-gai que se había montado, me vino un hombre joven con gafas azules. Ah, Víctor, next year, Tete. Sí, 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 next year, next year. Y resulta que era él. Luego me dijeron, era Paul Phillips, hostia. Pues no, 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 no me han dado la oportunidad. ¿Pero por qué no te dan la oportunidad? Pues la frase, no tengo moto para correr el Tete, ¿qué significa exactamente? Que no tengo, que no, yo lo entiendo así, que no se ha apostado, o sea, que los equipos de allí, porque al final una moto para correr allí sí que me han ofrecido, pero es una moto para rellenar parrilla. Entonces yo al final mi objetivo era, si vuelvo a la isla, si voy al Tete, es para competir, como ya estuvimos hablando en su día. Es para ir a dar el máximo, obviamente es más complicado ganar aquí, pero tengo habilidad y tengo el tiempo para estar allí, para poder estar de los primeros. Entonces sí me han ofrecido motos para rellenar, entonces el nivel de exposición y todo, como hemos dicho, es alto. No interesa, es mejor quedarse en casa y no ha habido una buena oferta, una buena opción. Sí que a través de Paul Phillips estuvimos hablando y me dijo que él lo iba a intentar todo, porque a ellos les interesa también. Desde que no está Raúl en el Tete, ya no hay una continuidad de pilotos españoles ahí, entonces a ellos obviamente les interesa que haya. Pero con Paul Phillips me dijo, estoy hablando de un equipo, puede que salga, es un equipo top y fue todo como para adelante, para adelante, para adelante, como un precontrato y eso se ha caído. Entonces al final han fichado a un piloto inglés de allí. Vale, ¿el nombre del equipo se puede decir? ¿Lo sabes? Sí, el RC Express y han fichado a David Todd, que es un piloto top también. Vale. Y al final pues esa oportunidad se viene abajo. ¿Qué equipos top hay para hacer el Tete? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántas motos hay, digamos? Claro, pues es que hay, cuando me preguntas esto me veo todavía más en situación de injusticia, ¿vale? Porque diría que los, pues eso, los 20 primeros nombres son las, todos los nombres de los 20 primeros tíos te suenan. Si estás metido en tal, todos te suenan y todos tienen motos para estar allí. Y, joder, yo me veo ahí el 15 y no, y no, no, no tengo un equipo, no tengo una buena, no tengo oportunidad, macho, para estar allí. El piloto que, cuando tú dices fichan al piloto, el piloto pone dinero también. O sea, ¿esa moto se alquila? ¿Está en renting por el piloto, por el equipo? ¿Eso cómo funciona? Depende un poco. Funciona como, perdóname, como en todo el motor sport, si hay alguien que lleva con dinero, aunque no sea, no tenga el currículum de otro, tan bueno como otro, pero si paga más que el otro, se la puede alquilar. Eso es, vale. Por ejemplo, aquí con el RC Express, pues iba a ser contratado. O sea, en ese caso no iba, iba a ser un piloto fichado, contratado para correr con su equipo. Vale. Con lo cual, pues es una posición muy positiva, ¿no? Muy buena. Sin embargo, pues con el ILR, por ejemplo, que es el del año pasado, o con el que podría haber corrido, que ahora te cuento qué ha pasado ahí, es dinero. Al final es un negocio, ¿no? O sea, los equipos son negocios que, o sea, es así, funciona así, ¿no? Bueno, pero tú sacas a través de sponsors el dinero que te cuesta la moto y no hay problema. Correcto. Entonces, ¿qué pasó con el ILR? Justamente igual, el año pasado, cuando después de toda la entrega de premios, me vino el dueño del equipo. Víctor, eres un gran piloto, confía en ti, tienes mucha proyección, tal cual, no perdamos el contacto para el año que viene. Vale, 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 vale. Claro, ¿qué pasa? Que eso hay que pagarlo y eso de mi bolsillo no sale, sale de patrocinadores y todo esto. Entonces, yo iba hablando con él, Ian, dame tiempo, que yo lo tengo que buscar de esta manera, yo no tengo 15 o 20 mil euros para soltarte ahora mismo como depósito y todo esto, ¿no? Víctor, date prisa, que una ya la han cogido. Víctor, que esto ya, tal, y ya cuando, después de volver de México, que ya era casi diciembre, Ian, ya puedo hacerte una transferencia de todo esto, tal. Ahora, siento muchísimo, Víctor, pero ya se han cogido las motos, ya tengo todas alquiladas. O sea, no te reservó esa moto. Exacto. Entonces, claro, por una parte dices, joder, macho, que soy el que ha ganado con tu moto el año pasado, vuelta récord, tal. Vale, pero la pasta es la pasta, Nico. Y entonces, al final, por un lado dices, bueno, o sea, lo entiendo, es lícito. O sea, es tu negocio, es tu empresa y, oye, pero también hay como esa parte personal de, joder, macho, el gané el año pasado contigo. Te estoy diciendo que, espérame, espérame, que llego. Y nada, y, pues bueno, te sientes ahí un poco, que por un lado dices, vale, es un negocio, yo lo entiendo, pero por otro, hostia, la parte un poco humana, ¿no? Claro, ahí está el lado deportivo, digamos. Eso es. Tengo un pilotazo, que es el campeón del año pasado. Claro. Le voy a reservar la moto, o por lo menos le voy a llamar para decirle, oye, tío, es que hay un pavo que pone, ¿cuánto vale esa moto, en realidad, el alquiler de esa moto? Alquilarla, 15. 15.000. 15.000. Tampoco es un súper dineral en comparación con lo que se hace en otros sitios, pero, bueno, ese es el precio. Hay gasolina, ruedas, tal. Vale, el presupuesto se te puede ir a que a 20.000. Algo más, sí, pero vamos. A 25.000. Bueno, vamos a poner con 25.000 para ir sin problema. Y no ha salido. Y el tío no te llama, o sea, no te dice, oye, que tengo a uno, pero tienes tu preferencia porque es el campeón. Esta llamada no se produjo. No se produjo, exacto. Entonces, cuando llegó el momento, pues eso desapareció la opción. Vale, y luego tenías opciones de que te contratasen como piloto, que esa opción era la mejor de la vía. Esa era la mejor, claro. Y ahí tenías una posibilidad. Y ahí tenía una posibilidad con el RC Express, que, por ejemplo, Josh Brooks el año pasado corrió con ese equipo, o sea, es un equipo potente. Y, joder, cuando me dijeron dije, he dado el paso, ¿no? Ya he dado el paso, por fin. Y al final han decidido fichar a otro piloto que es inglés, que ahí también piensas un poco, que también me lo han dicho un poco, ¿no? O sea, pues oye, a lo mejor ahí prefieren primero a sus pilotos de allí y cuando ya tengamos todo esto cubierto, pues ya los de fuera un poco, ¿no? Sí, pero en este caso no es, pongámonos en su lado, ostras, han fichado un español antes que un inglés. Coño, el español es el campeón. Claro. No es una cuestión de D&D o de pasaporte. Y que luego a ellos les interesa. O sea, el Titi Pass este que se compra, que es como lo que se compra para ver las carreras del Mundial, solo que es para, pues eso, para el TT, cuando estaba Raúl, había un montón de gente que compraba el Titi Pass, pues porque la gente quiere ver a su piloto allí. Y en este caso, y yo eso se lo tiré a Paul Phillips, le dije, oye, yo he ganado y la afición española quiere ver a su piloto allí. Pues en un principio me dijo como, búscate la vida para encontrar moto. Y le tiré esa, oye, que lo del Titi Pass, la afición española quiere ver a su piloto allí y cambió. Y a los dos o tres días me escribió, oye, me voy a poner a buscarte una moto. Miraría los números y vería que era. Exacto, exacto. Al final son todo números, son todo números. Y bueno, tuve ahí un poco esa esperanza y al final quedó así. Y ahora me estoy acordando de Ángel, el hermano de Raúl, que le vi hace poco y le contaba la historia. Le decía, guau, tío, es que mira lo que me ha pasado tal. Y me decía, claro, es que con el ILR, con el equipo del año pasado, tú en realidad eres un problema. Porque tú ya les estabas diciendo que la moto no andaba, ya más preparación, más desgaste, más presión, más infraestructura, más pasta, más todo. A ellos al final les interesa también eso, cuatro pilotos que paguen, que no me gasten mucho la moto, que no se caigan y todo perfecto, ¿no? Ya. Entonces ahí al final estoy ahí un poco como en, pues en una situación que creo que es injusta, pero que al final también hay, pues en el mundo de la competición, esto existe también. Entonces al final te sientes un poco como es la, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí, pero el año pasado estabas aquí y este año estás aquí. Un poco la vida es así, supongo. Si consiguiera, o sea, ¿existe la posibilidad de ir con una moto de un equipo español? Se ha barajado, se ha barajado esa opción. De hecho, de hecho, un patrocinador fuerte de las Rodas Races Español me llamó ayer porque se había enterado de la situación. Y Víctor, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Tú tienes que estar ahí. No deberías, tienes que estar ahí. Y pues nada, le contigo, o sea, al final le dije, es que no es una cuestión de dinero. O sea, no es una cuestión de que falte dinero para pagar o lo que sea, es que no hay una buena moto para correr. Y casualmente el hombre ha ayudado a un piloto italiano y le ha pagado una plaza en el equipo en el que estaba yo el año pasado. Pero él sin saber que yo estaba en esa situación. Entonces, cuando se lo he contado era como, no puede ser. En plan, lo llego a saber, me cago en la leche. Entonces, pues bueno. Luego también como que hasta te culpas tú un poco también. En plan, ¿qué he hecho yo mal para que esto no haya ocurrido? Es complicado, Nico. Es complicado porque, joder, pues estamos a un mes de la carrera y allí ya la única opción me veo un poco como en el banquillo. Con todo listo, top 15, listo para correr, preparado, pero sin un asiento. Entonces, estoy un poco, y Dios no lo quiera, pero ya la única opción que queda es que algún piloto se lesione. Y ahora es la Norwest, en nada, ahora en mayo es la Norwest y la única opción que veo y que queda es que alguien se lesione y que me den a mí esa plaza. Ostras, vaya situación, ¿no? O sea, está, entiendo que todas las posibilidades de ir allí ya las has, ya has tocado esas puertas. Todas, todas las que yo creo, los contactos que yo tengo, o entonces al final es lo que te digo, que también como que te culpas un poco de, joder, pues debería haber hablado con este, o debería haberme movido más, o no lo sé. Víctor, ¿tu inscripción es nominal? O sea, ¿eres tú como piloto o tú vas con un equipo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. A lo mejor que se pueda dar el caso de, o sea, esto es una fantasía, ¿vale? De que yo viaje con mi mono en la maleta, llegue allí y me digan, súbete a la moto. No. ¿Te refieres? No. Me refiero a que de repente aparezca un ángel de la guarda, te diga, Víctor, moto, gasolina, neumáticos, mecánicos, vete para allá. Sí. Y tú digas, no, es que mi inscripción es solo de piloto. No, 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 yo podría, claro, o sea, yo podría ir. Yo podría ir con eso, con tu mono. Ah, vale, vale, vale. Entonces, eso que me has preguntado antes de si habíamos barajado la posibilidad de ir con un equipo español. Sí. Sí se ha barajado, pero es muy caro, o sea, se triplica los costes, por lo menos, porque viajar desde España hasta allí, toda la infraestructura, mecánicos, tener una moto competitiva y en un mes es... O sea, a ti te valdría, tu presupuesto como piloto sería de 20.000, para un equipo estaríamos hablando de 80.000, para lo mejor. Eso es, eso es. Y se puede conseguir un retorno de 80.000 euros con la carga del TT. Es difícil eso. Es que, claro, o sea, a nivel empresarial, claro, o sea, ¿qué retorno buscas de todo eso? Ya. Eh, publicidad. Luego también, pues, bueno, todo esto que hay de los beneficios fiscales que hay para las empresas cuando patrocinan y todo esto. Pero es complicado, es complicado, Nico, es complicado. Y ahora, por ejemplo, yo me he enterado porque Swingsy, el chico que escribe en motociclismo y tal, publicó el tuit de tu dorsal número 15. Y dice, nunca un español ha tenido un dorsal tan alto, tal, 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 o tan bajo en este caso. Sí. Y dije, ¡guau! Y entonces, al ponerme en contacto con vosotros, me dice, no, vamos para allá. Es la situación opuesta. Total. Vale. Si ahora alguien se entera, ¿hay tiempo, no? O sea, o estamos ya en línea roja de tiempo. Estamos ahora mismo cortando encendido. ¡Cómo no! Está la moto ahora mismo a tope, macho. O sea, la única opción es que saliera una buena moto, subirla a una furgoneta e irnos para allá. Y a la antigua, en una carpita, con tu mecánico, porque no da tiempo a organizar más. Y esa es la única opción que veo que pudiera salir. Porque, por otro lado, es lo que te digo, que alguien se lesione. Y ahí no son lesiones de me he hecho un poquillo de daño. ¿Este tatuaje es tu vuelta rápida? Sí, que antes he estado hablando y me estabas señalando el brazo y tú, en plan, ¿por qué te señales el brazo? Ah, no, no, es que no me he fijado. Ah, vale, vale. Sí, justo. Esta es la vuelta rápida. 117.6, 45 millas por hora. Vuelta récord. La récord. Vuelta récord. Y no estoy allí, macho. Y con el tiempo que hice el año pasado, estaría en el top 3. Habría hecho pódium en el TT. Entonces, al final es un poco como, joder, nadie ha apostado por el... No sé, no sé, no sé. Es un poco... Y antes de preguntarte cómo estás tú, voy a intentar preguntarte más cosas de competición. ¿Tienes otra competición en la que puedas poner tu, digamos, tu ilusión? Yo qué sé, Suzuka, no sé dónde. Tú sabes muchas cosas, ¿no, Nico? No, 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 no. No, no, lo sé porque, joder, Sergio Romero está intentando ir a Suzuka. Ahí estamos los dos. ¿Tú también? Esa es un poco la idea y es lo que he hablado con ellos. Ah, pues no tenía ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. Sí, con otro piloto catalán, Omar, Omar Maracet. Joder, con Sergio, tú y Omar. Y Omar, eso es. Pero esto no lo sabía, te juro que no lo sabía. Ah, cuando me has dicho lo de eso, nunca digo. No, porque Sergio Romero, o sea, ¿cuándo íbamos a tomar este café? Tú y yo, ¿cuándo era? ¿Cuándo era? ¿Cuándo es? Joder, es que llevamos intentando quedarte, te juro, ¿eh? Sí, sí, porque él me dice, tío, estoy súper ilusionado con esto, pero nos falta la moto. Bueno, el lío que es montar esta competición. Es complicado. Y te juro que no lo sabía. Es complicado y luego lo está llevando Torrecillas. Ah, vale. Le está llevando él un poco, pues, como la parte de manager, digamos, del proyecto y la idea es esa. Entonces, pues, bueno, yo les decía, ojo, es que si no sale lo de la isla, yo me voy a suzuka de cabeza porque es un proyectazo y me ilusiona. Es una cosa que al final también te ilusiona, que es un poco también lo que tienes que sentir con la competición, ¿no? Cosas que te ilusionen. Pues sí que es verdad que después de haber ganado este año, pues me he tirado nueve años pensando en eso y una vez lo consigues ya es un poco como, va, esto ya está hecho. Ahora, ¿cuál es el siguiente objetivo? ¿Cuál es el siguiente proyecto que te motive y te ilusione y todo esto? Y cuando me lo comentaron fue como, eso, la osozuka es increíble, ¿no? O sea, es mítico eso. Porque en el TT, Víctor, ¿puede pasar que dejar un año sin ir significa que mentalmente ya pones el off? A ver, eso ha pasado ya. Cuando fue lo de la pandemia, durante el coronavirus, dos años estuvimos en el dique seco. En mi caso, tres, porque en 2019 tuve el accidente y no salí ni una vuelta. O sea, estuve tres años sin correr en la isla de Man. Y al volver hice mi vuelta rápida. O sea, que realmente no pierdes el hilo tampoco. Pero, o sea, no pierdes el hilo a nivel piloto, a nivel habilidades, a nivel rapidez. Pero sí que pienso yo, que a lo mejor no es así, pero sí que pienso yo que a lo mejor ya sí que pierdes un poco el hilo a nivel mediático, oportunidades. Porque me veo yo en la situación de ser el campeón y no tener moto. Pues imagínate el año que viene, ¿no? Que ya ni siquiera eres el vigente campeón. No sé qué ofertas o qué oportunidades podrás tener. Si este año tuviera una buena oportunidad y lo haces bien, pues seguramente el año siguiente ya estás más colocado aún, ¿no? Pero si no se puede, pues sí que creo que es un paso para atrás, lógicamente. ¿Cuántos años tienes ahora? 35, de momento. No, claro, claro. Ahora no me digas esto, de momento, joder. 35. 35, sí, o sea, hay proyección, proyección. Allí el, el, o sea, todavía puedes correr hasta los 45 o más incluso. Que hay pilotos con 50 y todavía siguen siendo bastante rápidos. Como máquinas o routers, ¿no? Pero bueno, tampoco, tampoco me veo con esa idea de seguir corriendo 10 años más allí. Si te pongo, por ejemplo, un mes de 30 días. En un mes de 30 días, en esta situación, ¿cuántos días has tirado el casco contra la puerta de decir me cago en todo? A ver, esa reacción no la... No es tuya, ¿no? No, 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 pero entiendo lo que quieres decir todos los días, todos los días, de decir, tío, que le den por el culo ya. En plan, no quiero, o sea, esto es muy desagradecido. Después de tantos años luchando por esto, llegas a ser el campeón y no pasa nada. Y luego también, sí, eso, eso. Has trabajado un montón y no termina de pasar nada, ¿no? Es lo que te decía antes un poco, que estuvo la mamá de un piloto del Mundial, de MotoGP, con nosotros este fin de semana. Y, bueno, la mujer venía a darme la enhorabuena, eres un campeón, menuda hazaña, increíble. Y yo le decía, ya, pero yo es que el lunes tengo que ir a currar. Y la mujer se quedaba como, esto no puede ser. Y se fue allí, esto lo tenemos que mover, esto, esto no puede ser, esto, tal. Y yo, ya, ya, y claro, es la mamá de un piloto que, hostia, que está en el Mundial de MotoGP y que te valore de esa manera. Y que diga, que sepas que mi hijo te conoce porque le pongo vídeos tuyos porque tal, tal, claro, y flipa contigo y tal. Y esto es injusto, es injusto. Pero, yo que sé. Luego muchas veces me siento, Nico, tío, como el, como, como el héroe del pueblo. El héroe del pueblo. Porque este fin de semana que tuvimos que arreglar la Copa de España en el Jarama. Sí. Y viene la gente, wow, Víctor, tío, una foto, campeón, eres la hostia, madre mía, vaya gesta lo que has hecho, tal. Ya, y a lo mejor es como, como, como soy cercano, o sea, no a nivel cercano de personal, sino como no soy un piloto del Mundial y en toda esa burbuja, tal, que son como inaccesibles. Pues al final es como, sí, es como, eres el héroe, eres el superpiloto para la gente. Porque como te pueden, pueden estar contigo, pueden acercarse, hacerse fotos, charlar contigo, tal. Tú hablas con ellos, pues como estoy hablando contigo ahora mismo. Wow, Víctor, tío, como mola, tal, qué gran piloto, qué cercano, como, ya, pero no hay un apoyo detrás. Entonces al final es como, joder, si a tanta gente le mola esto, ¿por qué no hay un apoyo desde arriba? Desde las federaciones, desde las marcas fuertes, desde que yo siempre estoy súper agradecido a mis patrocinadores. Pero hablando el otro día con un manager de fuerte y tal, decía, es que tío, tú lo que necesitas es un patrocinador de 50.000 o de 100.000. Para poder hacer las cosas bien, no estar siempre carranqueando y buscando y es lo que te digo, es el héroe del pueblo. Todo el mundo te adora, todo el mundo tal, pero no tienes un apoyo real fuerte desde atrás. ¿Qué dice tu padre? Que siempre te acompañan las aventuras y que estaba ahí en el aeropuerto cuando viniste campeón. Mi padre, mi padre el hombre, pues está, está cansado también, porque hemos luchado mucho, gente normal, o sea, no venimos de, o sea, no hay dinero, no es, o sea, no somos pobres, pero no es a la venga. Entonces es un muchísimo esfuerzo personal, laboral, todo. O sea, mi padre siempre me dice, macho, es que tus hermanos, tío, siempre te las lleva tú todo, ¿no? Porque siempre, al final, claro, pues mi padre es ahí súper apasionado de las motos, pues tal, y al final, venga, el niño, el niño, el niño. Y ya el año pasado fue como el último esfuerzo para todos, ¿no? En plan, venga, el año de la victoria, venga, ya hay que echarlo todo. Y entonces, pues bueno, una vez haces eso, esperas también un poco, o recibir, venga, va, ya he luchado hasta aquí, ya una ayudita, un empujoncito. Y al revés. Y se pone más complicado aún. Entonces, claro, hay veces que, lo que pasa es que a mí me molesta tanto tirar la toalla, me va tan en contra mío, que al final es como una lucha personal. En plan, esto no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar porque tengo que llegar a cumplir mis objetivos y no puedo quedarme toda mi vida pensando, ojo, esto no lo termine de hacer. Entonces, al final, te encuentras ahí como eso, pues perseveras, sigues, sigues, pero cada vez la mochila pesa más. Ya. Entonces, necesitas un poco de, que te liberen, ¿no? Que te quiten piedras o que te la quiten y te ayuden o, pues realmente estás ahí. O ahí en la carrera del Jarama, venía la gente a hacerse fotos conmigo por el espectáculo que había dado en la carrera, guau, tío, y tal. Y luego me venían, joder, macho, que me he enterado que eres el de la Isla de Man, que ni siquiera sabían que era el de la Isla de Man. Y venía, y decía, el héroe del pueblo, tío. El héroe del pueblo. Entonces, o sea, yo, total, o sea, la gente viene a, joder, tío, vaya espectáculo, qué carrerón, qué guapo, cómo lo has luchado, tal. Claro, es que son cifras que no se consiguen tampoco con un crowdfunding y con, o sea, hay que currárselo con mucho tiempo para conseguir ese dinero, ¿no? Estoy en tierra de nadie, o sea, no soy un piloto amateur ni tampoco un piloto profesional. Estoy ahí, entre medias, pero, pero como mi especialidad en España no existe. Ya. No existo. No existe y la federación no tiene, no te da licencia para correr en man y te... Entonces, estás ahí y eso, tercera vez, el héroe del pueblo. Sí, tío, porque la gente es, buah, el tío que corre en la Isla de Man, no sé qué, que es un luchador, que es un... Ya, ya, pero sí. ¿Y qué hacemos ahora, tío? Eso digo yo. ¿Y qué hacemos ahora, Nico, tío? No lo sé. La verdad que este año pinta chungo, pinta chungo que corra. Vale, este año pinta chungo que corras. Es decir, no vas a ir a la Isla de Man. Ya, siento un poco de cinturón, pero tiene toda la pinta. Pinta complicada. Suzuca, vamos a ver si se lo nos sale. Ok. ¿El año que venirías a la Isla de Man, al TT? Si tengo una buena oportunidad, sí. Si tienes moto para ir a competirlo. ¿Una buena oportunidad? Sí. Vale. Si no, no. Pues ya está. Si no se acabó. Si no, como ahora. Sí, sí, sí. Si no se acabó, y es que es eso, tío, también. Luego hay una parte del... Si no se acabó, perdona, ¿qué significa? Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó porque al final también vas perdiendo la proyección y yo allí voy a competir. Entonces, en el momento en el que yo me vea en una situación de, tío, es que no vas allí a rellenar parrilla. No, no digo que no volvería nunca más, pero sí me retiraría de este estado de piloto competitivo. O sea, sí que intentaría la música. No, 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 no. Ah, vale, perdón. No, 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 no. Es que nos han puesto música en la cafetería en la que estamos y está... No, no, pero no, no. Tiramos. Eso, eso. O sea, sigo si hay una oportunidad. Si no, no merece la pena. Bueno. No merece la pena. No merece la pena, Nico. Volvería a lo mejor dentro de unos años, pero ya pues por el puro disfrute, porque correr allí mola mucho. O sea, mola mucho, pero ya no con esa tensión de ir a por todas, de... No, pero es que yo entiendo que tu motivación sea la competición, no solamente el ir a una carretera cerrada al tráfico que te dejan ir a velocidad. Claro. O sea, bueno, eso es un aliciente. Eso mola, te vas un día a decir cómo mola esto y vas cortando y vas en tu zona de seguridad. Eso es. Pero el que compite, que estás en la línea donde ya no está la zona de seguridad, que siempre estás ahí, eso la motivación es, lo hago si puedo ganar. Claro. Claro. O sea, si no, tú no te puedes despertar por la mañana diciendo. Ya. Si voy a salir aquí a pista sin opciones de nada. Para eso los 15.000 me voy a... Exacto. A Punta Cana tres meses. A Suzuka, por ejemplo. O a Suzuka. Bueno. Es que para nosotros Suzuka sería Punta Cana, ¿no? Vale, 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 vale. Pero sí, 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 sí. Bueno, Víctor, pues tío, es que te iba a decir, siempre te deseo lo mejor, pero claro, es que como es esta competición tan, tan, tan jodida, pues es que cómo no vas a desearte lo mejor, porque lo siguiente es muy jodido. Entonces, vamos a ver si el año que viene hay esa posibilidad. Vamos a ver si el año que viene hay. Tal, que es el ego. El ego. Gran parte, gran parte de ir al TT es por ganar a Raúl. Pero, porque Raúl ha dejado allí su... Raúl es el tío más rápido de la historia en la Isla de Mal. Yo he sido el primero que ha ganado, pero él es el más rápido. Entonces, al final dices, yo también quiero ser el más rápido y que eso ahí quede, ¿no? Pero luego dices, a ver... O sea, ese ego, ¿cuánto te va a costar? ¿Sabes? Entonces, hay veces que dices, esto para ti y esto para mí. Y también te lo mereces, ¿sabes? En su honor, en su honor, también se merece eso, ¿no? Porque al final, si yo le batiera, pues creo que quedaría ya como un pelín como en segundo plano. Y creo que no se merece eso. Entonces, también tengo ahí un poco... ¿Qué hago, tío? Está en tu cabeza eso también, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, sí, sí. Entonces, al final dices, ¿qué hago? Voy, tal, me la juego por ego, por puro ego de, no, yo soy el que más. ¿Cuánto te va a costar eso? ¿Sabes lo que te digo? O sea, al final, si yo ya lo que quería hacer, lo he hecho. Que era ganar. Ser el primer piloto español en ganar. Ese era mi objetivo. Yo eso ya lo he conseguido. Entonces, al final dices, vale, sigo en el TT y muchas veces lo piensas. Pero, ¿por qué sigues? ¿Por qué haces esto? ¿Por ego? ¿Por qué quieres ser el que más? ¿Por qué? Y hay veces que pienso eso, en plan, mira, tío, esto para ti y esto para mí. Y así estamos. La que a veces siempre habla de la foto final, ¿no? Eso es. ¿Cuál será la foto final? Bueno, pues yo hice aquello, Raúl hizo esto, pero con eso también te quedas tranquilo. Sí, y también justo esa parte de que él se merece también, ¿no? Que ahí está esto pegándose con eso como yo. Solo que él tuvo mal final. Víctor López, tío, que tengas mucha suerte, macho, porque, bueno, todo el mundo se merece tener buena suerte, pero, coño. Sí, tío, cuando la peleas. Son motos, tío, estamos en este universo, pues que tengas suerte. Sí, 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 sí. Porque te la mereces tenerla, es lo que quiero decir. Te mereces tenerla. Un tío que gana se merece seguir teniendo la oportunidad de competir. Eso es, eso es. Ya está. Eso es, pero bueno, o sea, hay casos que son más injustos todavía, pues como el de Carlos, por ejemplo, o tal, o sea, hay injusticias en la vida que son mucho peores. Entonces, pues bueno, pues tú te sientes como, joder, qué putada, sí, pero hay cosas que son peores. Entonces, bueno, vamos equilibrando. Lo que no se te quita es la categoría de fenómeno, además. Eres un fenómeno, tío. Eres un fenómeno. Te deseo mucha suerte. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias, Nico. Y nada, te seguimos de cerca y aquí estaremos, para poner la cámara y seguir charlando. Sí, sí, además que. En este caso, para seguir charlando, porque mucho más no podemos hacer. Sí, no, y que, joder, Nico, que eres un grande, tío, que además tenemos, tenemos, ayer por la noche antes de venir, bueno, ayer por la noche en casa, me estuve viendo la que hicimos la primera antes de ir. Sí, la primera, sí. Me encantó porque me vi súper fuerte, o sea, me estaba viendo y me decía, joder, ¿sabes? Luego vi la segunda, la después de la que he ganado, ahora tenemos esta, ahora estamos abajo, a ver si la siguiente es arriba y nada, vamos contando una buena historia, yo creo. Vale, vale, hecho, firmado, firmado. Dad like al vídeo, suscribíos al canal si queréis, y si no, nada, pero dad like al vídeo para que esta historia se vea y el año que viene haya moto. Hasta la próxima, la próxima va a ser ya Austin, porque estamos en, y ya van a ser directos, directos viernes, sábado, domingo, narrando la carrera. Este fin de semana ya, ¿no? Este fin de semana. Y el lunes, Revival, con Oscar Aro y Diego La Cabe. Hasta la próxima, muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Chao, chao. Chao.